Mozo, ¿me llamaste? Sí, te llamé. Roberto, claro, sentate. Gracias. Esa camiseta, 426 veces, tener al toto de técnico, hay mucho para hablar. Sí, la verdad que sí, hay mucho para hablar. ¿Qué significa para un jugador que se puso 426 veces la camiseta de boca, la figura del director técnico? ¿Qué es el director técnico? Tiene un rol muy importante el técnico, para mí. Por todo lo que representa en su momento y la clase de técnico que a uno le puede tocar. El que tuvo conducta siempre va a demostrar conducta. Lo que tuvo como jugador lo va a transmitir como técnico y en la vida. Jugaron, o jugaste mejor dicho, probablemente el partido más emblemático de la historia del Boca-River, que fue una final en la cancha de Racing, el que ganaba salía campeón, nacional de 76. Nos tocó ganar a nosotros. Esa palabra la agregué, no en ese momento, la agregué anteriormente. Hoy me tocó perder con River. ¿Por qué agregué eso? Porque yo me tocaba perder con River, estaba una semana sin salir de mi casa. No lo podía aceptar. Me pregunto qué se puede decir en una charla técnica antes de un partido tan emblemático y tan visceral para el futuro argentino. Boca-River una final y el Toto Lorenzo, ¿qué hizo ese día con ustedes? Los momentos previos al partido, la previa, era una cosa. Y más en esa final, te podés imaginar. Hemos tenido charlas técnicas que duraban dos horas. Yo creo que eso a uno lo llevaba a vivir el partido y los momentos previos al partido. La vida te pone frente a la instancia de tener que ser técnico y sobre todo de juveniles en Boca, lo cual ya es especial. Boca y los juveniles. ¿Qué le pudiste transmitir de todo esto que aprendiste de tantos técnicos? Bueno, la intención que uno siempre tiene cuando le toca vivir esta posibilidad, ¿no es cierto?, de ser técnico de las divisiones inferiores de Boca, en este caso, es transmitirle todo lo que uno logró, ¿no es cierto?, y de una manera adaptándose al fútbol actual. Yo creo que eso me ha hecho entender de manejarme de otra manera. Transmitirle siendo amigo, hablándole permanentemente a cada uno. ¿Convencer y no imponer? Yo explico, yo tenía la necesidad de explicarle. ¿Esa camiseta es una camiseta más o es una camiseta puntual la que tenemos? Esta, esta tiene un recuerdo enorme. Esta del 81. ¿Filiol gateando en el área y Diego serpenteando? Sí, y pasarela tirándole a la cintura a Diego y esquivándolo. ¿Es esa camiseta? Sí, y esta, digamos, es también muy importante. Fue la Copa Libertadores donde le ganamos 1 a 0 con un gol de penal mío. 43 minutos de segundo tiempo, si hacía el gol, quedaba fuera River de la Copa. En la revista Boca, salió diciéndole, así es Boca, salió diciendo, y fue un gol hermoso. Roberto, me voy, ¿sabés por qué? Porque si no te robo las camisetas y nunca cometí un delito.